Hola, buenas tardes. Somos de la UNOVA, Mariana y Agustina. Sorprendida porque muchos chicos nos han preguntado de la primera vez que me toca estar en un stand. La universidad cuenta con muchas carreras y sinceramente este año hay muchos estudiantes que creció el cupo de ingreso, como en enfermería, en genética, contador público, se mantiene la cantidad de estudiantes, agronomía, diseño también ha crecido en la parte de cupos. Nosotros contamos, por ejemplo, diseños, hay tres carreras, diseño industrial, gráfico y de indumentaria y textil. La parte de genética, tenemos tecnicatura en alimentos, tenemos agronomía, licenciatura en enfermería, enfermería universitaria que es como una tecnicatura más o menos, contador público, administración de empresa, analista en sistemas, ¿qué más? Bueno, es muy amplio. Quisiera que me cuentes también, por ejemplo, ¿ustedes son alumnas, por ejemplo, de la UNOVA? Yo soy estudiante de licenciatura en enfermería, de segundo año y la verdad que hay algo lindo, porque te brindan un montón de posibilidades, cuando vos ya, vos decís, bueno, estudiás, pero te faltan recursos, tenés becas, te ayudan en todo, está la oficina de bienestar, que es donde además te van guiando el tema de becas, cursadas, por ahí los chicos no se guían tanto, entonces por las páginas o van a la oficina y ya te van guiando. Bueno, qué importante, no solamente dar las carreras, sino también acompañar a los alumnos. Bueno, yo trabajo en la parte de bienestar estudiantil, donde siempre acompañamos tanto en las becas o cuando los chicos necesitan información, bienestar y el centro de estudiantes están acompañándolos siempre, a los estudiantes, en lo que necesiten. También la universidad cuenta con sus propios talleres, por ejemplo, las carreras de diseño tienen sus talleres, enfermería tiene su taller equipado con los muñecos, con todo lo que necesiten de enfermería, industrial también tiene su taller con las maquinarias, las chicas de indumentaria tienen maniquí, tienen las máquinas de costura, hay máquinas de serigrafía, de sublimación, dentro de todo que son las universidades que tiene su lugar para poder estar. Nosotros este año inauguramos un punto de estudio, porque a la vez tenemos la biblioteca y se generó el punto de estudio que es para que el estudiante, además de poder hacer trabajos prácticos, pueda estar tranquilo estudiando o charlando. Bueno, excelente, la verdad chicas, felicitaciones y que puedan tener una buena jornada. Bueno, gracias, hasta luego.